y en los mercados ya puede encontrar jocotes pues a pesar de que es temporada pero está un poquito caro porque es de los primeros anda entre cinco dólares y seis los 25 verdad así que puede encontrarlos en este lugar mire estamos en el mercado central de santa ana para hacerla bonito que rico está la hermana de bendiciones bendiciones como la bichana buscando que el hombre pueda cocinar más entonces me encontré un amigo que el chef miren está soltero avión y está guapo el muchacho de chelito de paz carrasa está lindo esta vez y fuerte así que para contrataciones ahí lo como te pueden hallar hay como villalta palma eduardo en facebook villalta palma eduardo ok y cuál es tu especialidad carnes marico todo todo lo que sea este brother si lo vamos a contratar un día para hacerla bonita como muñecos y muñecas transformen y no transformen me encuentro en la popo sería los almendros para mis amigos de instagram y hoy vamos a desayunar miren me encontré suscriptores miren bien bañaditos miren puro gringo de si así que vamos a comer pupusita señores se viene una innovación de pupusa que ya se las vamos a contar así que pársela miren ya me fui a dar mantenimiento señores para la dicha obligada cuantos de ustedes se recuerdan de esta gaseosa se llama crema soda yo tenía años de de no tomarme una de estas desbloquea mi mente así que tropical miren qué bueno yo me acuerdo también antes una una que se llamaba fantacolita si se recuerdan déjenme en los comentarios en la mano o está bien de la quebraste de la quebraste te quebraste la mano está herido ok tranquilo ya va a venir quien te va a ayudar hoy en los chorros de la calera bueno los muchachos el muchacho que cayó pues está en un precipicio bastante bastante pues se ha ido se ha ido en este lugar tenemos más de 50 metros está golpeado está golpeado andamos señores por las montañas de huayúa en una exploración pero miren pero miren aquí me acabo de encontrar miren como se llama su canal dígalo las aventuras del cipetillo en youtube y se pueden y vengo acompañado no vengo solo si de la perri elis de cachecita de cachecita sabe como se llama como se llama cual 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 diga pásenla bonito que deliciosa miren esta es la verdadera sopa de 30 años de tradición la hizo mi sacrosanta madre miren mi madre y la hizo este curtido o no si se viene el sopón rico señores sopón delicioso rico sabrosito que rico señores miren ni se imaginan lo bueno de esta sopa les voy a mencionar algo lo bueno de esta sopa es que no tiene especias al no tener especias no le hace daño tiene puerro cebolla no es volado esa cosa está rica señores así que mega sopón de patas con limón si así que señores si ustedes les gusta la sopa de patas ya pronto vamos quizás estar dejando un link o un número de teléfono para que usted los pida si esto no les apetece no sé que lo hará no sé que lo hará acabar miren una pupusa de loroco con queso qué rico acompañado de un cuñado y miren qué rico va qué delicioso lago de cuatepeque pero lo importante es esto lo importante es el sector pupusa qué delicioso qué delicioso no hombre yo sí quiero las pupusas voy a comer ahorita muñecos y nos encontramos carretera que conduce a Santa Ana por ahí está Tinin parqueado señores pero miren qué delicioso esto lo teníamos que disfrutar Panamari no sé cuántas te estás comiendo vos me voy a comer cuatro cuatro sí sí el niño va a comer cuatro pásala bonito bonito manguito como sea donde vaya a quedar esa oh señor quiero que hagas en mi ser miren estoy editando un videíto pero miren qué rico lo que estoy comiendo guayaba perulera qué rico editando y comiendo guayaba qué delicioso señores qué amó la cámara qué simbola Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así que, miren que bonito Así que Díganme ustedes como me miro Lo dan en 15 dólares Pero ya con ganas de vender Ya les vamos a preguntar en cuanto Así que, ¿qué dicen con nosotros? Señores, ya nos vamos Miren En Montaña Café Margarita está haciendo sus TikTok O sus historias Vayan a seguirla a ella Por favor Anda de turista, niña Sí Aquí habíamos venido Mira de poncho Mira que lindo Así que, señores Nos vamos de Montaña Café Un lugar muy recomendado Y recuerde Venga, mira, mira Aquí está el arcángel Es Miguel Es Miguel Oh my god Bueno, como a Margarita Con flores nos quedó bien Y con esto sirve ¿Eh? ¿Vale? Vale Son las 6 de la mañana, señores Y miren Solo miren Ya estoy sudando, señores Como youtubers Después nos vienen diciendo Es que los youtubers no trabajan Los que andamos trabajando, señores Acabamos de grabar un video Que se llama Un día como boltero, señores ¿Quieren ver cómo me fue? Descargando ese camión, señores Y llevándolo por ahí Espera el video, señores Espera ese video, señores Gracias